¿Alguna vez has preguntado si las recetas que vienen al reverso de los productos funcionan? Aquí en la probadita lo vamos a averiguar. El día de hoy te enseñaré a preparar un delicioso banoffee pie de plátano, un postre fácil y rápido. Comenzaremos agregando en un molde de pie desechable 30 galletas marías molidas, junto con 160 gramos de mantequilla derretida en dos partes, esto para darle la consistencia adecuada a la base del pie. Con ayuda de las manos compactaremos bien la base y las paredes para darle un grosor aproximadamente de un centímetro. Ya listo, llevaremos al refrigerador para que solidifique la base. Mientras tanto, en una sartén prepararemos el relleno. Agregaremos 68 gramos de mantequilla, 60 gramos de azúcar mascabada, 375 gramos de leche condensada y moveremos para integrar. Cozaremos por 5 minutos a fuego medio para que espesen. Y una vez listo, lo pasaremos a la base. Llevaremos a refrigerar de nuevo por 2 horas hasta que endurezca. Una vez listo, colocaremos una capa de rodajas de plátano por toda la superficie. Seguido, agregaremos crema batida y con ayuda de una espátula comenzaremos a esparcirlo y decorarlo. Esparciaremos una fina capa de cocoa y con un poco de cajeta decoraremos con unas líneas de lado a lado toda la superficie del pie. Resaltaremos con unas cerezas y listo. De esta forma tenemos un delicioso banoffee pie de plátano. La receta funciona tal cual como le indica en el empaque, por eso a esta receta le damos un 10. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!